Recientemente, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han enfrentado nuevos rumores sobre el supuesto deterioro de su matrimonio. Sin embargo, buenas nuevas han llegado para los fanáticos de la realeza, ahora el duque de Stasek se encuentra en preparaciones para un día muy especial antes de organizar su viaje nuevamente al Reino Unido. Se trata del cumpleaños de su hija, la princesa Lilibet, quien estaría celebrando su nacimiento el próximo 4 de junio. En la residencia de los Staseks, la casa de Montecito en California, a tan solo unos días de tener que regresar a tierras londinenses. El príncipe Harry se encuentra organizando junto a su esposa Meghan Markle, la fiesta de cumpleaños de la princesa Lilibet, que a diferencia del año anterior, esta vez tendrá una celebración un poco más privada y mejor organizada. El príncipe Harry tendrá que regresar al Reino Unido para continuar su lucha contra los diarios y periódicos que habrían revelado información íntima de los duques de Staseks, una demanda delicada y difícil de pelear, debido a que ambas partes cuentan con grandes apoyos profesionales y económicos. Pero esto no ha hecho que el príncipe le dé menos importancia a las preparaciones de un día tan especial como lo es el cumpleaños de su hija, ya optado por hacerle una merecida celebración junto a su esposa y su hijo, el príncipe Archie. Los duques de Staseks se ocuparán de sus obligaciones luego de haber cumplido con su hija este 4 de junio.